Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando él pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Su luz está pasando por aquí Su luz está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va María está pasando por aquí María está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Su amor está pasando por aquí Su amor está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va La alegría viene, la tristeza va Todo pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va.